qué tal amigos yo soy el chaca bueno amigos como pueden ver aquí ya tengo la razor bag y le he puesto varios accesorios varios camuflajes así que bueno aquí lo importante es que ya se necesitan muchas tarjetas de xp para estarle subiendo el nivel este aquí les voy a dar unos tips en este vídeo de cómo mejorarla cómo levantarle el nivel más fácil cómo comprar tarjetas de xp también más fácil así que este va a ser un vídeo muy entretenido para que tengas tus armas al máximo al nivel al tope y bueno aquí tenemos la razor bag este ya le puse varias cosillas interesantes aquí la tenemos obviamente esta te la dan sin camuflaje nivel 55 de las estrellas y ya como pueden ver ya le puse bastantes cosillas aquí lo importante es mejorarlas amigos para mejorarlas tenemos que llegar hasta nivel 44 pero bueno me acabé casi 50 o más de 100 tarjetas de xp y solamente la mejoré hasta el 30 lo cual ahorita yo creo que esto viene siendo lo más importante las mejoras este si tú tienes créditos puedes estar comprando aquí en la tienda en la tienda te vas aquí a las tarjetas como puedes ver aquí yo no tengo cp solamente un crédito así que también se puede comprar aquí con crédito las tarjetas están bastante caras una cuesta 800 aquí le vamos a comprar dos tarjetas dos tarjetas y vamos aquí las compramos con créditos amigos si tienes muchos créditos pues puedes estar comprando tarjetas y estar mejorando tu arma muy más rápido digamos porque esto va bastante lento vamos a darle mejorar y utilizamos las dos que tenemos y le damos a ver si sube un nivelito más como les ve como ven no me subió casi nada con tarjetas moradas solamente un pedacito entonces se ocupa demasiadas tarjetas para mejorarlas y bueno las mejoras nos vamos aquí al armero y aquí te lo que te dan este solamente las culatas diferentes las miras las este todo esto que ya tenemos aquí para ponerlo igual yo tengo esta básica porque lo demás para el sniper y bueno aquí tenemos todo esto también lo de la mira del punto esto ya es de mira de punto verde me parece ahí la tenemos en la que tengo puesta igual me parece que no sirve para nada pero bueno aquí le podemos dar también personalizar y estos camuflajes te los dan dando este jugando partidas ya tengo varios camuflajes aquí desbloqueados vean aquí tengo este tengo este ya cuando desbloquees todos los camuflajes te van a dar el camuflaje legendario así que bueno primero necesitas tener los camuflajes anteriores aquí como pueden checar yo ya tengo también este camuflaje se lo vamos a equipar y le puse unas calcamonías muy buenas ahí como de esos de signos de militares y todo eso esto se lo pones aquí en calcamonías de hecho también tengo estas también las puedes equipar y también te dan los típicos llaveritos que todavía no los tengo pero bueno esta es la forma en la que tú puedes dejar tu arma al full vas a ocupar muchas tarjetas vas a ocupar mucho crédito y mucho cp para dejarla hasta el full y como les digo el camuflaje legendario es un amarillo está genial todavía no lo tengo disponible pero bueno aquí tienen mi nueva razor bag este con camuflaje con pegatinas y con varias cosillas de ni tengo la tengo hasta el nivel me parece 30 y algo bastante avanzada porque me gasté más de 100 tarjetas tan sólo en esta razor bag así es como funciona esto amigos este va a estar difícil subirlas de nivel y esta es la forma en la que pueden estar comprando tarjetas para que la suban de nivel yo soy el chaca y nos estamos viendo en un siguiente vídeo hasta la vista dios chao bye y suscríbete